Lo primero que voy a estipular entre todos nosotros es el siguiente convenio y vamos a definir el ángulo entre dos objetos concurrentes como la medida de la abertura no obtusa entre estos objetos. Es decir, que el ángulo que vamos a obtener es o bien agudo o bien es un ángulo recto, pero nunca obtuso. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos por lo siguiente. Cuando tenemos, por ejemplo, dos rectas concurrentes, siempre van a formar dos ángulos. Un ángulo que puede ser recto, ahí no hay ningún problema, pero si el ángulo no fuese recto, entonces estamos en un problema. No sabemos si hablar de este ángulo agudo o de este otro ángulo obtuso. Entonces, para evitar la ambigüedad, vamos a elegir siempre el ángulo que no sea obtuso. O sea, o un ángulo recto o un ángulo agudo. ¿Está claro? Bien, y al título también de convención, se establece que el ángulo entre dos objetos paralelos siempre va a ser cero. O sea, el ángulo entre dos planos paralelos, entre dos rectas paralelas, siempre va a ser cero. ¿Está claro? Entonces, como se trata de una vendida, es un número, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos visto en esta nota que el ángulo no es un invariante proyectivo. Por ello, se va a aplicar el abatimiento para modelar el ángulo entre dos objetos concurrentes. ¿Está claro? O sea, la relación angular no se conserva durante la proyección que nosotros tenemos, ya sea en el sistema proyectivo cónico y también en el proyectivo cilíndrico ortogonal u oblicuo. Bien, empezaremos entonces trabajando un problema elemental, un problema básico, ¿ya? Y digo básico porque nos va a servir de base para resolver otro tipo de problemas angulares. Si hemos entendido este problema, podemos irnos tranquilos, porque todo lo demás se apoya en esta idea, ¿de acuerdo? Así que el primer problema consiste en construir el ángulo tita entre las rectas concurrentes R y S. Tita es el ángulo que están formando estas rectas concurrentes. Bien, para este ejemplo me he dado una recta R cualquiera, que está dada por su primera proyección, aquí la estamos viendo, R1, y por su segunda proyección, aquí hay un error, esto no debería ser R1, tiene que ser R2, vamos a arreglar inmediatamente, ya está, ¿de acuerdo? Esta es la segunda proyección de nuestra recta R, es una recta cualquiera, y ese me he dado por algún motivo, habrá sido una recta horizontal, ¿de acuerdo? Esta es una recta horizontal, por eso es que la segunda proyección, como ustedes pueden verla, es paralela a nuestra línea de tierra. Esta es una línea de referencia, que no debería tener tanto protagonismo, así que le voy a poner su punteado como corresponde. Muy bien, entonces queremos encontrar el ángulo entre ellas. Observen de que la recta R y la recta S, ¿sí? se cortan en un mismo punto, I, donde I1, I2. I1 es la intersección de R1 con S1, mientras que I2 es la intersección de S2 con R2. Ahí está, por eso es que son concurrentes, ¿no es cierto? El punto de concurrencia, o llamado también punto de intersección, es el punto I. Bien, hasta aquí no creo que tenga ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir un plano de nuestro sistema proyectivo para abatir sobre ellos. Y vamos a elegir también un solo sentido de abatimiento, ¿de acuerdo? Para que podamos nosotros construir el ángulo. No necesitamos trabajar con los dos sentidos de abatimiento, uno solo. Bueno, entonces, como se habrán dado cuenta, ya está bien explicitado nuestra charnel aquí. Y el abatimiento del plano que contiene a estas dos rectas va a ser sobre el plano horizontal. ¿Por qué digo que contiene a estas dos rectas? Porque fíjense de que la traza vertical del plano, que aquí está denominado como alfa, pasa por la traza vertical de la recta R y pasa por la traza vertical de la recta S. Entonces, aquí nos define la traza vertical del plano alfa. Y la traza horizontal del plano alfa tiene que contener a la recta S y a la recta R. Entonces, S1 tiene que ser paralela a la traza horizontal de alfa. Estas dos, esta proyección y esta traza tienen que ser paralelos. Y esta traza tiene que pasar por la traza horizontal de la recta R. O sea, que en efecto, el plano alfa es un plano definido por las rectas S y R. ¿De acuerdo? Entonces, ya tendremos aquí un punto valiosísimo para construir el abatimiento, mejor dicho, de nuestra recta horizontal S. ¿No es cierto? De nuestra recta R, que es una recta arbitraria. Y faltaría encontrar el otro punto. ¿Cómo encontramos el otro punto? Pues muy fácil. Para este efecto, fíjense, vamos a abatir la traza vertical del plano alfa. ¿Cómo se hace el abatimiento? Entonces, vamos a tomar una de las trazas, por ejemplo, el punto que constituye la traza vertical de la recta S. Y vamos a abatir este punto de la traza vertical. ¿Cómo? Como vimos ayer. A partir de esta primera proyección de la traza vertical. ¿Sí? Aquí hay un punto que no lo estamos explicitando, pero si quieren lo podemos hacer. Ahora, podemos llamar, para mantener el mismo tamaño, voy a llamar este punto A2. Segundito. Vamos a llamar A2 a esto y a esto A1. A1 viene a ser este punto. Y A2 en realidad estaría confundido con Bs, ¿no? Eso lo haremos. A2. Esto lo eliminamos ya. Y vamos a poner A1 aquí. Para que quede claro desde dónde es que nosotros pasamos a construir una línea de referencia perpendicular a nuestra charnela, ¿no? Sobre esta línea tiene que estar el abatimiento del punto A, en este caso de la traza vertical de la recta S. Entonces, el abatimiento sale tomando como centro el punto de intersección de las dos trazas, la horizontal y la vertical. Y nos vamos a, con este arco de la circunferencia, a intersectar en este punto de la línea de referencia. De esa forma tenemos la traza vertical de la recta S. Y como vimos ayer, toda recta horizontal, toda recta horizontal se mantiene detrás del abatimiento paralela a la charnela. Por eso es que este punto es suficiente y necesario para que nosotros podamos encontrar uno de los abatimientos de la recta S, ¿no? El otro abatimiento sería intersectando por esta curva donde ven acá, hasta la línea de referencia, y tendríamos el otro abatimiento. Pero como que quedarían muy sobrepuestas a las otras rectas, así que solamente elegimos ese sentido de abatimiento. Bien, por un lado eso. Y por otro lado nos falta construir, nos falta construir el abatimiento de la recta R, de esta recta R. ¿Qué vamos a hacer? Ya teníamos un punto que es su traza horizontal de la recta R. Y para encontrar el otro punto, lo único que vamos a hacer es abatir, vamos a abatir nuestro punto de intersección, ¿no? Si esto es I1, I2, entonces por I1 de nuevo hacemos una línea de referencia perpendicular a la charnela, acuérdense del punto M. Y o la otra opción es darnos cuenta de que esta recta va a cortar al abatimiento de S en este punto rojo. Y ese punto precisamente es el que nos va a dar el abatimiento de nuestro punto de confluencia I. Entonces con este punto rojo y este punto que es la traza horizontal, que se mantiene invariante en el abatimiento, ya tenemos los dos puntos que nos van a ayudar a definir el abatimiento de la recta R. Listo. Entonces las dos rectas espacialmente se van a ver en un mismo plano, de esta manera. Están aquí bien destacadas con estas rectas de color rojo. Así que buscamos el ángulo que no sea obtuso. Y el ángulo que no es obtuso lo vamos a llamar tita. Y de esa manera habremos construido el ángulo entre dos rectas concurrentes. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué opinan? Inge, disculpe. Adelante. Para hallar el punto I, o sea, su abatimiento, también podríamos copiar la cota, ¿no?, de la línea de tierra para arriba. Correcto, correcto, correcto. Podrías agarrar la cota, la cota de este punto y abatir, como hemos aprendido a abatir ayer un puntito. Y esta cota la trasladaríamos aquí. Entonces, con esto armaríamos un radio, y ese radio, con seguridad que tras girar, va a llegar a este punto de corte. Es otra forma de poder construir el abatimiento del punto I. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Inge, disculpe. ¿El abatimiento también se podría hacer en la traza vertical del plano? Por supuesto que sí. Por eso les digo, aquí tenemos total libertad de elegir el plano sobre el cual nosotros queremos abatir el plano alfa que está conteniendo a nuestras rectas concurrentes. Podemos abatir sobre el plano horizontal, o podríamos también usar como charnela la traza vertical. Eso ya es decisión de cualquiera de nosotros. El ángulo no va a cambiar en absoluto. Está bien, gracias, Inge. De nada. Por eso que les digo, la construcción de estos, o sea, obedece a tantos criterios personales que realmente resulta muy, pero muy escasamente probable de que dos personas piensen y tomen decisiones de la misma manera para construir la solución de un problema. Entonces, por eso es que yo, cuando veo eso, tengo buenos indicios de que ha habido de repente fraude en la resolución de algún examen. Es muy poco probable. Pueden tener concomitancia en un par de ideas, pero en todas, muy difícil. Y si de paso a eso le agregamos que mantienen la misma anotación, peor todavía. O sea, ahí se delatan muchos compañeros de ustedes cuando están haciendo fraude académico. Bien, no hay más preguntas acerca de este primer problema base. Me interesa que este problema esté bien, bien entendido porque todos los demás problemas se reducen a hallar el ángulo entre dos rectas concurrentes, como voy a pasar a mostrar a continuación. Empecemos trabajando el ángulo entre rectas alaveadas. Resulta que si tenemos una recta R y una recta S que se están alaveando, aquí se las está dibujando espacialmente, fíjense que hay una perpendicular común para que se vea mejor espacialmente. Resulta que si las rectas R y S son rectas alaveadas, es decir, no son paralelas ni concurrentes, entonces el ángulo entre ellas es el ángulo entre una de ellas, la que querramos, por ejemplo, la recta R, y otra recta S' que es concurrente a R en un punto A arbitrario de la recta R, que es obviamente paralela a la otra recta, en este caso a la recta S. Y eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, para hallar el ángulo entre esas dos rectas que se están cruzando, la recta R y S, que son alaveadas, elegimos un punto cualquiera el que se nos antoje de la recta R. Un punto cualquiera. ¿De acuerdo? Fíjense. Entonces, a partir de ese punto, podemos trazar una paralela a la recta S. Entonces, el ángulo que barra esta paralela a la recta S con la recta R es el mismo ángulo que están formando R con S. ¿Me dejo entender? Entonces, estamos reduciendo este problema del ángulo entre rectas alaveadas a construir el ángulo entre dos rectas que concurren sobre el mismo punto A, o sea, el problema anterior. Muy bien. Por otro lado, cuando queremos hallar el ángulo entre un plano y una recta que es incidente, fíjense, por ejemplo, aquí tengo un planito alfa, y la recta R que es incidente, que la está penetrando, entonces, si R es una recta concurrente al plano alfa, y A es el punto de penetración de esta recta R en el plano alfa, entonces, el ángulo, aquí hay que arreglar, el ángulo tita entre la recta R y el plano alfa es el ángulo complementario al ángulo fi que existe entre la recta T perpendicular al plano alfa que pasa por A y la propia recta R. Observar de que tita más fi forman un ángulo recto. O sea que, fíjense, una vez más estamos reduciendo este problema a un problema ya conocido, que es el ángulo entre dos rectas. O sea que lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a construir el punto de penetración. Ya sabemos construir el punto de penetración de la recta R al plano alfa. Por este punto, hacemos pasar una perpendicular al plano alfa. Ya sabemos cómo construir una perpendicular a un plano. ¿Sí? Y lo único que nos dedicamos es a encontrar el ángulo entre la recta R y la recta T. A ese ángulo lo estamos llamando fi. Y, evidentemente, no es el ángulo fi el que nos interesa construir. Nos interesa construir el complemento de ese ángulo. Porque estos dos ángulos forman adicionados un ángulo recto. Y aquí está el ángulo entre la recta R y el plano alfa. ¿Bien? ¿Se ha dejado de entender? Otra vez, estamos reduciendo el problema al ángulo entre dos rectas concurrentes. En este caso, la recta T y R que concurren sobre el punto A. Muy bien. Finalmente, para hallar el ángulo entre planos concurrentes. Fíjense, tengo un planito alfa y un planito beta que se están cortando en esta recta de intersección. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar el ángulo entre estos dos planos? Pues, muy fácil. Resulta, y eso tal vez ya lo han visto también en la geometría plana, o del espacio, mejor dicho, que dos rectas que forman un ángulo recto con cada plano, nos establecen también el ángulo entre estos planos. No sé si han visto esta propiedad de la geometría. De repente, de repente, no, no sé. Vamos a... Quiero mover esto porque hay algo que no me deja leer. Otro tontería. Ahora sí. Bien. Entonces, fíjense. Si desde un punto arbitrario A, si desde este punto arbitrario A, se construyen las rectas R y S perpendiculares a los planos alfa y beta respectivamente, es decir, R perpendicular al plano alfa y S perpendicular al plano beta, ambas rectas pasan por A. Entonces, el ángulo tita entre los planos concurrentes alfa y beta es el mismo ángulo definido por las rectas concurrentes R y S. O sea, el ángulo que estaba abriéndose entre alfa y beta es el mismo ángulo que forma las rectas perpendiculares a estos planos. ¿De acuerdo? ¿Les es familiar esta propiedad o necesitamos explicitarlo un poquito más? No sé. A mí me parece muy familiar para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en física, cuando queremos hacer análisis dinámico de desplazamiento de los bloques que están desplazándose en un plano con pendiente, entonces sabemos de que los vectores normales mantienen una relación angular en la descomposición que el mismo ángulo entre el plano del desplazamiento del bloque y el plano horizontal, ¿no es cierto? Esta es la misma idea. Entonces, una vez más, estamos recurriendo a apoyarnos en nuestro problema básico, el de hallar el ángulo entre dos rectas. O sea que el problema es súper sencillo, nos damos un punto cualquiera y desde ese punto bajamos dos normales a cada plano y el ángulo que forman esas normales, esas rectas, es precisamente el ángulo que necesitamos construir. ¿Alguna pregunta entonces hasta acá? Bueno, veamos entonces un ejemplo más concreto queremos en este ejercicio construir a ver si puedo llevar esto más acá un poquito más acá ahora sí queda mejor visualizado nuestro depurado bien, entonces queremos construir el ángulo tita entre la recta R estoy tomando un ejemplo entre la recta R y el plano alfa observen que el plano alfa es este plano cuya traza vertical está acá la estoy marcando y la traza horizontal es esta otra y el plano y la recta R, ¿dónde está la recta R? acá está ah, miren, la recta R resulta que me había dado una recta de punta ¿no es cierto? R1 y R2 por supuesto confundida con su traza vertical entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? usando la idea anterior estamos en este segundo caso vamos a encontrar el punto de penetración de la recta R a nuestro plano alfa a ese punto lo vamos a llamar A entonces ¿cuál va a ser ese punto de penetración? observen de que para poder nosotros encontrar el punto de penetración voy a hacer contener a nuestra recta R en un plano en este caso en este caso el plano que estoy utilizando como plano de contención es un plano proyectante vertical o un plano de canto denominado beta fíjense que el plano beta está pasando o contiene a la recta R ¿no es cierto? la traza vertical está pasando por R2 y la traza horizontal es paralela a R1 o sea que dicho sea de paso la recta R es una recta horizontal del plano de canto muy bien este plano es importante porque nos va a servir como un plano auxiliar para encontrar el punto de penetración de nuestra de nuestra recta ¿cómo logramos hacer eso? fíjense que nosotros tenemos acá la intersección del plano alfa con el plano beta y la intersección de beta con el plano alfa bueno que queda un poco más allá en realidad creo que no he construido esa intersección ahora que me estoy dando cuenta quiero ver por qué estoy diciendo que A ya es nuestra nuestro punto de de intersección debo tener un buen motivo para eso o tal vez he omitido esa construcción pero hagamos como estamos haciendo ahorita bien voy a prolongar H sub alfa primero la vamos a apuntear un ratito y disminuir de tamaño de repente suficiente de este tamaño voy a alargar la verdad que no recuerdo como he construido el punto A pero lo voy a tener que volver a construir ahora estoy prolongando nuestra recta nuestra recta que define la traza horizontal de alfa para que se intersecte con esta traza horizontal de beta ¿sí? vamos a disminuir un poquito este tamaño y este puntito donde se intersecta las dos trazas nos va a ser de mucha utilidad llamémosle si no hay ningún inconveniente vamos a llamarle ese punto a I sub 1 o sea perdón la traza vertical de la recta I traza vertical de la recta I perdón horizontal ¿sería no? ahora sí traza horizontal de la recta I esto lo pongamos más acá para no generar confusión ¿y dónde estaría la traza vertical de la recta I? pues vamos a copiar esto y donde se intersectan las dos trazas verticales ahí están y esto sí recién va a ser la traza vertical de la recta I de intersección muy bien entonces confundida con con la con B sub beta a ver a ver va a estar I sub dos ahí está mejor lo hacemos junto todo para que no quede muy separado lo propio aquí no no me deja marcar a esto ahora sí bien y con una línea de referencia un poquito más grande la armaremos esta línea de referencia que pasa por B sub y marcar bien la intersección para que no caigamos en errores y a partir de este punto nosotros debemos trazar a partir de este punto la primera proyección de I de la recta I no me está gustando lo voy a hacer a partir de acá ahí está mejor entonces justo lo que temía no sé de dónde ha aparecido A así que vamos a volverla a trabajar y necesitamos que corte a nuestra recta R ¿no es cierto? ahí está bien un poquito más arriba ahí está todavía no se preocupen por el tema de los de la visibilidad por favor vamos a ir arreglando esos detalles de a poco por lo pronto esto es para nosotros y sub uno y ahora dónde estará dónde estará A sub uno en qué punto está cortando I sub uno a R uno por supuesto que lo va a cortar aquí y este punto debería ser en realidad A sub uno ¿no es cierto? hasta ahí estamos de acuerdo lo único lo único que hemos construido hasta este momento es el punto de penetración de nuestra recta R que nos han dado que había sido una recta de punta con el plano alfa que es un plano cualquiera ¿no es cierto? está ahí todos de acuerdo ¿alguien que tiene entonces alguna pregunta? ingeniero la recta T no sería la recta no sería el punto A el que está el que se está intersectando con la recta R la recta T y la recta R porque ese sería el punto de penetración al plano la recta T dices tú sí a ver la recta T en este caso en realidad la recta T por lo que estoy marcando tendría que ser una perpendicular al plano alfa ¿no es verdad? y que pase por el punto A todavía no hemos hablado nada de la recta T solamente aquí hasta aquí les estoy preguntando si se ha dejado entender cómo es que hemos encontrado el punto de penetración ¿de quién? de la recta R que es una recta de punta a este planito alfa hasta ahí estamos de acuerdo pero restate todavía no la miren porque me parece que no está todavía bien construida o es que han encontrado algo alguna observación bien les insisto con mi pregunta está claro entonces de que el punto A es el punto de penetración de esta recta a nuestro plano alfa ahora recién vamos a construir la recta T T T tiene que ser normal al plano alfa y que pase por A T tiene que ser normal al plano alfa y que pase por A entonces aquí vemos de que en efecto T sub 2 está pasando por A sub 2 y es normal a la traza vertical por lo tanto T sub 2 está bien construida y confundida con la traza vertical de beta digo con la traza vertical de alfa la que no está bien construida es la primera proyección de T ¿se dan cuenta por qué? porque T T sub 1 tiene que pasar por A sub 1 por eso es que no sé de cómo es que he encontrado este punto me parece que había un errorcito pero lo arreglamos ahora no hay problema entonces esta recta tiene que pasar por A sub 1 ¿de acuerdo? y se va a mantener normal tiene que mantenerse normal a la traza horizontal de alfa así que vamos a copiar la normalidad aquí ¿está claro? y esto recién es T sub 1 vamos a dibujar mejor y esto recién es T sub 1 ahora sí tengo una recta T que es normal al plano alfa y que está cortando a la recta R que está cortando a la recta R en el punto A ¿hasta ahí todos de acuerdo? vamos necesito su retorno porque si no esto va a ser un monólogo ¿está bien construido nuestra recta T? sí perfecto entonces ya tenemos que T y la recta R sí la T y la recta R se están cortando en el mismo punto A en consecuencia las dos rectas T y R definen un único plan ¿no es cierto? entonces la traza vertical de R es este punto ¿dónde está la traza vertical de T? tenemos que construir la traza vertical de T entonces fíjense que la traza vertical de T va a caer sobre un punto viene acá no T subimos y va a caer sobre algún punto de H de la traza vertical de Beta o sea que esta 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 rectita está mal construida vamos a mejorarla venimos aquí y vamos a mejor la voy a eliminar voy a copiar esta que me parece mejor este punto lo voy a llevar acá casi casi al lado está la traza vertical de T esta es para nosotros la traza vertical de T este punto ya no nos sirve para nada en todo caso la traza vertical de T y la traza vertical de R están formando dos puntos que definen la traza vertical o sea que este punto ya no nos sirve así que resulta que el plano que va a contener que va a contener a ambas rectas que va a contener a la recta R y a la recta T va a estar dada por un plano gamma que va a contener necesariamente a las dos planos fíjense este plano beta que nos ha servido como plano auxiliar para encontrar el punto de penetración es a la vez un plano que ya contiene que ya contiene a la recta R y que contiene también a la recta T se dan cuenta por qué ah no cachito cachito no tan rápido si está bien contiene la recta T y esta es precisamente la traza horizontal de la recta T que tenemos que construirla aquí esta es la traza horizontal de la recta T ahora sí entonces beta termina siendo a la vez el plano que está conteniendo tanto la recta T como la recta R estamos de acuerdo hasta acá entonces es este plano beta que nosotros vamos a abatir de acuerdo es el plano beta que nosotros vamos a abatir por eso es que se toma como charnela H sub beta y ahora necesitamos necesitamos recordar lo siguiente por supuesto esta recta estaría mal construida un cachito vamos a hacer un ajuste y resulta que este punto H nosotros lo vamos a abatir desde la siguiente perspectiva fíjense que la recta R tras el abatimiento va a va a convertirse en una recta paralela a la charnela porque no se olviden que la recta R es una recta horizontal del plano beta hasta ahí todos de acuerdo entonces a partir de este punto un ratito si a partir de la de la charnel digo de la de la traza horizontal de T vamos a arreglar esto aquí inmediatamente segundito uy que he hecho aquí un montón de cortes mejor copiaremos esto a ver tenemos este punto a ver un cachito 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 no ya me estoy dando cuenta de mi errorcillo es a partir de A sub 1 que nosotros tenemos voy a abatir el punto de intersección ya por favor esta idea no tenemos que perderla voy a abatir el punto de intersección muy bien ojo estoy abatiendo A sub 1 A sub 2 A sub 2 está confundida con R2 no nos olvidemos si podemos hacerlo quizás un poquito más grande para que quede mejor representado y ahora queremos abatir el punto A no respecto de la traza horizontal entonces hacemos pasar una perpendicular a la charnela acabo de construir eso y resulta que M es el punto donde cortamos a nuestra charnela un ratico necesito más M es el punto donde cortamos a nuestra charnela con esta línea de referencia ahora sí ya está y fíjense tenemos que copiar la cota del punto A ¿no es cierto? la cota del punto A pero la cota del punto A es precisamente este mismo segmento que va desde este punto que vienen con la flecha hasta este otro punto este segmentito ¿no es cierto? acá se forma un triángulo rectángulo y es este el radio que a nosotros nos interesa y ese es el que voy a copiar ahí está y con este radio de giro centrado en el punto M vamos a llegar a cortar a nuestra línea de referencia ahí ahí está ¿de acuerdo? entonces el punto de intersección es este y de esta manera tendremos el punto A que resulta del abatimiento vamos a poner aquí A este es el punto que resulta de abatir A listo como ya hemos visto la recta R la recta R para nosotros es una recta horizontal entonces tras el abatimiento sigue siendo su abatimiento paralela a la charnela ahí está entonces por este punto tras una paralela y tengo bien construida el abatimiento de nuestra recta R solo nos faltaría abatir la recta T pero la traza horizontal de la recta T es este punto y está sobre la charnela o sea que el abatimiento de la traza horizontal es el mismo que el mismo punto H sub T entonces ¿qué es lo que nos queda nos queda hacer pasar por este punto y por A la el abatimiento de nuestra recta T no sé por qué aquí lo he hecho en dos tramos pero ya está y ahí está bien construido ahora sí el abatimiento que existe de la recta T manteniendo el mismo sentido de abatimiento ¿qué es lo que hemos construido en realidad? estamos construyendo el ángulo phi que es el ángulo no obtuso entre las rectas R y T ya voy a copiar esto este sería el ángulo phi lo vamos a construir bien pero ya hemos visto que no es el ángulo entre T y la recta R el ángulo que nos interesa nos interesa el ángulo complementario ahorita acabamos de encontrar este ángulo phi entre la recta T y R lo que nos interesa es el complemento del ángulo phi así que por este punto ya tenemos una perpendicular así que voy a trazar voy a trazar el ángulo tícta ahí está esto más nos olvidamos llevar y ahí está bien construido el ángulo tícta estas construcciones están de sobra además no sé qué tanto apunteado he hecho no no sé cuántos puntos rojos hay aquí ahora así y estas construcciones ya hay que eliminarlas este punto también chao no necesitamos y listo ahora sí está muy bien deducido y explícitamente construido el ángulo títa que formaba esta recta de repente he usado otra idea hace rato ahorita no se me ocurre qué idea usé pero fíjense que hemos obtenido el mismo ángulo el mismísimo ángulo tal vez no era una idea incorrecta tal vez no era una idea incorrecta pero mejor seguir el el algoritmo que les había presentado hace una lámina anterior y como verán se arriba al mismo resultado muy bien entonces esta sería nuestra última construcción y si tienen alguna pregunta este es un buen momento para formularla por supuesto que aquí hay un tema de visibilidad de algunos tramos de la recta por ejemplo en T aquí tenemos que dibujarla de manera discontinuada pero eso si ya como que resultan detalles secundarios no va a alterar a la construcción definitiva de nuestra solución y aquí y aquí T sub 1 también tengo que dibujarla con trazo discontinuo ahí está mejor listo eso era ¿no? eso nos estaba faltando bien alguna pregunta hasta acá ¿no? ¿no? Muy bien Entonces con esto Estamos concluyendo Nuestra última sección Y por supuesto nuestro contenido El examen lo tenemos Hablo del segundo parcial Lo tenemos programado Para el siguiente jueves Y el miércoles Va a haber una clase de aclaración de dudas Será con mi persona O si puede nuestra auxiliar También le voy a pedir que nos colabore Así que prepárense por favor Para que sus últimas dudas Sean adecuadamente Esclarecidas La siguiente semana Bien ¿Alguna pregunta? De todos modos insisto ¿Pé ingeniero la recta I1 También sería punteada? La recta I1 Sería en su totalidad punteada ¿No? Porque está sobre la línea de tierra Bien Tiene que ser punteadita No la podemos puntear Para que Respetemos los acuerdos de la visibilidad Y 2 está sobre la traza vertical Del plano beta Así que no la voy a No la voy a puntear Pero I1 Sí Ahí está Así se va a ver mejor Bien ¿Alguna otra recta Que hayamos omitido Su visibilidad? Creo que no ¿Verdad? Ok Disculpe Adelante Elegimos otro plano Para encontrar la intersección A Entonces tendríamos que crear Otro plano Que pase por La recta T Y por la recta R Sí Usualmente es otro plano Pero fíjate aquí La coincidencia Es de que La traza vertical de beta Está pasando Por la traza vertical de R Y por la traza vertical de T La traza vertical de beta ¿No es cierto? Y la traza horizontal Es paralela a R1 Entonces ¿Eso qué quiere decir? Y además está pasando Por la traza horizontal de T Entonces Eso quiere decir que Este plano beta No solamente nos ha servido Para encontrar el punto De penetración De la recta R Al plano alfa Sino que también Este plano beta Es al mismo tiempo Un plano que contiene A las rectas R Y T ¿Sí? Usualmente debería ser Otro plano ¿No es cierto? Pero acá ha sido Una feliz coincidencia Feliz coincidencia ¿Está claro eso? Entonces Si no sería una coincidencia Tendríamos que Crear otro plano ¿No? Que pase por Las rectas Que pase por las trazas Por las dos trazas De R y T Y por las dos trazas De la recta T y R Como Como la única traza Construible De nuestra recta de punta R Es la traza vertical Eso Nos obliga a que La traza horizontal Sea paralela A la primera proyección De nuestra recta de punta ¿Sí? Estás en lo cierto ¿Y si haríamos La charnela En este caso En la vertical ¿Cómo serían Las rectas? ¿Cómo? Ah Si quieres hacer Sobre la traza vertical Tendríamos que abatir ¿No? Todo el punto A Tendríamos que abatir Todo el punto A Sobre esta nueva charnela Pero al final El ángulo Va a seguir siendo Va a seguir siendo Exactamente el mismo Puedes abatir No hay ningún problema Puedes abatir Pero aquí Me he querido aprovechar Y ahí está La ventaja Y el criterio De usar una charnela Que sea la traza horizontal Porque Sabemos que una recta Horizontal Que es En este caso La recta de punta Tras el abatimiento Se sigue manteniendo Paralela A la charnela Entonces ya no es necesario Construir dos puntos Como hicimos Para el caso Del abatimiento De la recta T Sino con un solo punto Ya puedo construir El abatimiento De nuestra recta R Obviamente Según este criterio Es mucho más ventajoso Que estar abatiendo Toda la recta R Respecto De la traza vertical No No sería No sería Una solución Óptima Pero funciona Está bien Gracias Miguel De nada Hija Disculpe ¿Será que puede Mostrar la Lámina anterior Por favor? Gracias Si quieres La hago un poco Más chiquita Para que puedan Visualizar En todo el texto Porque Así No se pierde Ninguna 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 letra Gracias Inge De nada Bien chicos Entonces Voy a dejar De compartir Y Vamos A A quedar Acá Con nuestro avance Prepárense Prepárense bien Por favor Hay un montón De exámenes Pasados Para practicar Estas ideas Y por supuesto Cuanto más práctica Tienen Más ideas Van a tener Para la solución Y más agilidad Van a tener En la solución Así Van a poder Aprovechar De manera Adecuada El tiempo Asignado Para el examen Bueno Entonces Hasta la próxima Semana Que estén bien 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 Gracias.